Nuestra intención es nuevamente presentar algo, no sé si inusual, pero poco visto, innovar en el montaje escénico. La música es maravillosa, una música muy linda, muy potente, muy, por decirlo, romántica, una ópera romántica. La historia es muy bonita, es muy actual. Habla de, como dije, de amor, desencuentro, celos y muerte. La música es maravillosa, una música es maravillosa,